La cena de Lionel Messi con Chiquitapia y mensajes sobre el futuro en la selección argentina. Claudio Chiquitapia compartió una foto en sus redes junto con Lionel Messi un día después de la gala de los premios de Best y le dedicó unas sentidas palabras, recordando los momentos más felices. El presidente de la AFA y el mejor jugador del mundo se juntaron y compartieron una cena en París para festear un día histórico. Es la primera vez que un país obtiene los tres galargones más importantes en la gala que organiza la FIFA, además del de la pulga. Emiliano Martínez se coronó como mejor arquero y Lionel Scaloni en la terna de entrenadores. También la albiceleste logró el título por tener la mejor hinchada. El máximo dirigente del fútbol argentino y Messi se mostraron con una camiseta argentina en la mesa. Mientras Chiquitapia escribió que ya piensa en el futuro de la selección y aseguró, soñando con lo que vendrá. Lionel Scaloni, renovó este lunes su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, y continuará en el cargo hasta el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El líder de la selección, quien condujo a su equipo a la gloria máxima en la Copa del Mundo en Qatar 2022. Extendió su contrato por un nuevo ciclo en el que tendrá la dura misión de buscar el bicampeonato mundialista. Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo, anunció el presidente de AFA, Claudio Chiquitapia, en su cuenta oficial de Twitter.